Atención Venezuela, noticia de última hora. Desactivan 30 artefactos explosivos en pasos peatonales de Apures. Tropas militares de Venezuela desactivaron 30 artefactos explosivos en una localidad del estado Apures fronterizo con Colombia, informó este lunes el comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, Domingo Hernández. Tancol es un acrónimo inventado por el gobierno venezolano que no hace referencia a ninguna banda en específico y que significa terrorista armado narcotraficante colombianos. En el mensaje de este lunes, Hernández Lare explicó que las explosivos habían sido dejados en paseos peatonales entre las poblaciones de Guafita y El Carrozo, ambas en el municipio Paez. El jerarca militar informó el domingo de la desactivación de otros 14 explosivos en la misma localidad. Además, el sábado pasado reportó la destrucción también en Apures de la vigésima aeronave invasora en la que va de año, pues el avión dijo no contaba ni con código de identificación ni con autorización del principal aeropuerto del país, el internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas. El pasado 2 de junio, Hernández, acompañado del presidente venezolano Nicolás Maduro, afirmó que en los primeros cinco meses del 2022 fueron destruidas en la amplia frontera que Venezuela comparte con Colombia, 257 estructuras usadas para el narcotráfico y el terrorismo. De los 257 espacios demantelados, 202 eran usados para la fabricación de explosivos, 23 eran laboratorios para preparación de sustancias prohibidas y 32 eran campamentos logísticos para comida y combustible. Esto era lo que les tenía por el momento. Dios les bendiga.